Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. ¿Qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros acá en los 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que procura darle visibilidad no solamente a este hermoso hobby, que es el hobby del acuarismo en general, tanto de acuarios de agua salada como acuarios de agua dulce, acuarios plantados, sino también busca darle una ventana a muchos esfuerzos y ONGs que hay en el país que tratan de hacer restauración de nuestros recursos naturales y muy específicamente a nuestros recursos marinos. Hoy ya disfrutando de un cafecito navideño prácticamente ya estamos a las puertas de estar celebrando este mes de diciembre, ya se nos acaba noviembre y además de eso, yo no sé usted don Hernán, pero ya yo me comí por lo menos creo que me he comido tres tamales ya en lo que lleva de este mes. Ahora imagínese cómo va a estar en la cosa en en noviembre y acercándonos a la fecha de Camco 2019. Buenos días don Hernán y ya disfrutando de un cafecito aquí en esta mañana. Muy buenos días amiga y amigo que nos escucha desde sus lugares de trabajo, desde su vehículo, desde su casa. Buenos días Ricardo, efectivamente tengo que confesar, ya nos comimos los tamalitos con un buen encurtidito, es que no, es imposible resistirse ya cuando uno comienza a escuchar la música navideña y ya se siente uno prácticamente en la recta final del año, pues celebramos. Ya pagó el marchamo también. No me recordes Ricardo, no me recordes que faltan esos pagos todavía. Ricardo, nos aproximamos también a Camco como vos decías, pero también hacia los últimos programas de acuariofilia marina este año. Tendremos nuestro último programa de este 2019, el sábado, 14 de diciembre, vísperas de la conferencia de acuariofilia marina. Ese día pues vamos a tratar de tener algo acorde con lo que va a ser el día domingo 15 y despedir el año en compañía de todos ustedes que siempre nos acompañan sábado a sábado desde hace ya casi dos años Ricardo. Así es, así es. Muy agradecidos con ustedes porque nos abren la puerta de su casa, de su lugar de trabajo, de su automóvil, donde sea que usted nos escuche. Gracias por ser parte de acuariofilia marina y gracias al creador que nos da la oportunidad de llegar una semana más hacia donde usted nos tiene la amabilidad de escuchar. Acompañados de don Roger Lizano Soto en el control máster monumental, don Hernán, hoy tenemos un programa que responde a una actividad que se dio recientemente, pero que también responde a una parte de este hobby muy especial y que es hasta, yo me atrevería a decir que es hasta una parte del hobby donde los niños pueden empezar a involucrarse y concientizarse. Así es Ricardo, el programa de hoy vamos a hablar de una actividad que realizó el Club Beta Costa Rica el sábado 9 de noviembre. Una actividad muy muy interesante, la asociación participó ahí con un stand para dar a conocer la actividad de Camco que vamos a tener este 15 de diciembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica. y fue una actividad dedicada a los betas, a los peces beta. Yo creo que muchas personas identificaron inmediatamente este pez porque está presente en las oficinas, está presente en las casas y para eso nos acompaña el día de hoy el señor Pablo Chávez de Gente Beta Costa Rica. Muy buenos días don Pablo, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenos días, bueno muy agradecido por la invitación de parte de Gente Beta Costa Rica bueno comunicarles que ha sido todo un éxito esta Expo Beta 2019, estamos muy contentos con la actividad con la participación de las personas y bueno tuvimos grandes ejemplares para sacar ahí los betas campeones ¿verdad? del año y mucha mucha calidad, hubo bastante asistencia y costó elegir al campeón pero gracias a Dios todo salió bien ¿verdad? Ricardo yo soy como siempre ya lo he confesado en estos programas, ya tengo rato de andar en este pasatiempo ahora 44 años de que me metí en el tema de la acuariofilia en los últimos 20 años con los marinos pero como muchos empezamos con los peces de agua dulce, de las oluminas en los primeros pasos hasta tener ya luego peces un poquito más exigentes como los discos, los ramirenses, en fin pero en ese paso sin duda alguna llegué a tener betas y en la actividad que comentábamos que se realizó el sábado 9 de noviembre realmente me llamó la atención cuánto ha evolucionado este pasatiempo en nichos tan específicos si a veces nosotros hablamos de que en la acuariofilia marina hoy contamos una gran variedad de híbridos de los famosos peces payasos y tenemos variedades que hace 5 años ni siquiera existían la parte de agua dulce tampoco está ajena a esos avances que ha fomentado la acuariofilia marina y en buena hora porque eso permite quitarle presión a los ecosistemas ya sean marinos o de agua dulce y vamos buscando peces con mejores coloridos, con mejores formas que ya implican un manejo de los fenotipos a nivel de granjas, de personas que se van especializando y entonces vamos quitándole esa presión a los ecosistemas de agua dulce o marinos vieras que interesante porque a veces uno ve un beta y lo ve en una forma muy sensible sencilla del pez que está metido en un frasco pero ahí llevaron acuarios pequeñitos de un litro o de dos litros con un diseño increíble de lo que sería un acuario plantado obras de arte con plantas, diseños, reproduciendo algunos biotipos de diferentes partes del planeta y un pez beta en un litro de agua entonces más bien don Pablo cuéntenos un poquito qué es Gente Beta Costa Rica, cuál es su historia para ir luego profundizando en otros temas ya propiamente de lo que son los betas Ok, bueno Gente Beta Costa Rica es una agrupación, bueno como lo dice verdad, de betas tenemos aproximadamente ya cinco años en el país Gente Beta es un... algo que se utiliza en otros países también se dice Gente Beta Nicaragua, Gente Beta El Salvador, Honduras, México y aquí pues obviamente Gente Beta Costa Rica iniciamos con este proyecto hace más o menos cinco años este... hemos ido creciendo hemos ido este... informando a la gente a la gente tratando de educarla con respecto al cuido del beta, verdad actualmente en la agrupación de Facebook tenemos mil setecientos setenta y cinco miembros ha crecido bastante tenemos grupos de WhatsApp también donde informamos a la gente ahí podemos ir aprendiendo cómo cuidar al beta cómo lograr una reproducción exitosa el éxito de todos es el... el éxito de uno es el éxito de todos entonces entre todos nos acuerpamos, todos nos ayudamos y pues estamos aprendiendo cada día más de... de este hermoso peso Gente Beta tiene relación con... un organismo... que trata de ser el rector de... el pasatiempo de los betas Ok, bueno, el... el ente más grande, verdad, a nivel mundial es la... la IBC Internacional Beta Congress que es el que regula... por decirlo así, el estándar de los betas, verdad en cada tipo de... de... de coloraciones o formas de cuerpo aletas también y... este... actualmente mi compañero Enrique y mi persona pues estamos... este... ya integrados a la IBC tratando ahorita de formar una agrupación a nivel de Centroamérica y el Caribe para incorporarnos ya como una agrupación fuerte en la IBC y luego contar... ya con jueces... eh... certificados de la IBC para que vengan a evaluar nuestros peces... en... ya en concurso El... pez beta... normalmente uno lo... lo ve en pequeños espacios es... eh... normal que un pez no tenga necesidades de mayor espacio sufre estando en un espacio reducido que es lo que tal vez muchas personas piensan eh... son... son... son peces laberíntidos entonces... eh... no están respirando el agua sino salen a la superficie a... a respirar hablarnos un poquito de esa parte de lo que es la biología del... del pez Sí, y de hecho a mí me sorprendió mucho don Hernán porque... eh... yo hasta vi peces metidos en botellas que me llamó muchísimo la atención esa técnica ¿a qué se debe eso? cuéntanos Ok, bueno... eh... tal vez... eh... hablar un poquito del origen de los betas son... eh... peces de Asia, ¿verdad? De Siam Eh... ajá... correctamente por eso se le dice luchador de Siam, ¿verdad? Uh-huh Eh... entre ellos son agresivos pero este... ellos se crían en... en lagunas o en charcos Aguas... Arrozales Arrozales, aguas estancadas, ¿verdad? Entonces aquí o en otros lugares que los crían los tienen en pequeños espacios eh... los tienen en pequeños espacios en ocasiones sin filtración y... y... este... ¿por qué? Porque ellos eh... están adaptados a ese... a ese... a ese medio por decirlo así no ocupan la filtración, el movimiento de agua de hecho el movimiento de agua no les gusta porque como ellos tienen grandes aletas el agua los... si hay movimiento de agua se los... se los lleva, ¿verdad? Entonces no les gusta ese movimiento de agua eh... como lo comentaba anteriormente ellos salen a la superficie a respirar entonces no ocupan que el agua esté oxigenada Son... en ese sentido medio emparentados con los guramis Eh... son la misma familia, sí Ok Ahí se subdivide pero sí son la misma familia, sí correcto Sí, los... los... los peces laberintios Correcto Sufre un pez beta al estar en un espacio tan reducido ¿Hay alguna investigación que haya trabajado eso? Eh... por ejemplo en los peces marinos nosotros tenemos el caso de los nemos Eh... el... hay peces cirujanos que se desplazan miles de... de millas en su entorno natural pero normalmente un pez beta eh... un pez nemo cuando tiene una relación de simbiosis con una anemona son peces que no tienen mayor desplazamiento siempre están en el mismo punto son peces que... que no requieren grandes espacios entonces no están sufriendo eh... cuando uno piensa en un acuario de 50 galones porque ellos hacen esa relación simbiótica y rara vez van a abandonarte esa anemona a una distancia determinada en el caso de los... de los peces beta que uno ve que están en las oficinas o en los negocios y los venden en estos frascos y... sufre el... el pez beta estando ahí bueno vea yo diría que el pez beta eh... hay que cuidarlo como todos los... los seres vivos ¿verdad? o en este caso como todo pez ahora eh... son peces adecuados para acuarios o peceras pequeñas siempre y cuando le... le... mantengamos el agua en buenas condiciones por dar algún ejemplo un beta en una... en un acuario de 50 galones se le haría difícil tomar aire si... si tomamos en cuenta que una pecera de 50 galones es grande el gran esfuerzo que él tiene que hacer desde el fondo de la pecera hasta la superficie para tomar el aire entonces diríamos que un... un acuario grande no es adecuado para ellos ellos en la naturaleza como lo mencionamos anteriormente viven en charcas en suampos en lagunas y eso no tiene mucha profundidad entonces a ellos se les hace fácil eh... subir a la superficie y tomar el aire ¿verdad? entonces... eh... pueden vivir bien en espacio pequeño siempre y cuando se le cuide el agua ¿verdad? contanos un poquito de la historia del... del pez beta tenemos que sus orígenes son en Asia pero... ¿cómo llega a popularizarse el pez? eh... hoy día prácticamente todos son productos de cautiverio ya no hay especies de carácter silvestre hay una cantidad importante de híbridos que se están eh... produciendo constantemente contanos ¿cuál es esa historia que hay en el pez beta? ¿cuándo hay alguna eh... documentación de cuándo se comenzó a tener el pez beta? bueno en realidad eh... le puedo decir en base a mi experiencia eh... tengo alrededor ya de 16 años de estar en esto y los primeros betas que llegaban al país eh... obviamente todo viene de Asia ¿verdad? aquí no... no existen los betas ¿verdad? en ningún río pero este... en base a mi experiencia eh... tengo 16 años en el acuarismo y los primeros betas en llegar al país eran los famosos cola de velo luego esto ha ido evolucionando ¿verdad? y después este llegaban los corona que son los que tienen los radios expuestos ¿verdad? no tienen membrana eh... fue evolucionando también y llegaron los HM que tienen ya colas más grandes mejores aperturas son... ¿qué significa HM? HM es media luna o half moon es el término de media luna por decirlo así entonces en inglés eh... en inglés sí correctamente se les se les denomina así porque la cola caudal es una cola bastante grande y tiene esa apertura de 180 grados entonces se les llama half moon o media luna eh... también siguieron los los placats que los placats son de colas pequeñas ya son colas más cortas no son tan vistosos pero eh... son más dinámicos son más fuertes resisten más eh... ya están un poquito más cruzados con... con... con beta salvaje entonces para hacer un cuerpo más estilizado más pequeño en aletas y todo eh... siguió la evolución ahora encontramos betas Dumbo que tienen unas por decirlo así unas grandes orejas que bueno no son orejas son... son unas aletas que tienen por decirlo así en la parte de la cabeza pero parece como ver un Dumbo ¿verdad? son unas aletas muy grandes entonces se ve como ver un Dumbo ahora también hay cantidad de de cruces y entonces se obtienen colores diferentes anteriormente o hace muchos años simplemente era rojo o verde azul eso era lo que existía y ahora pues hay más colores este ahora eh... después de cierto tiempo ya se descubrió lo que es el gen mármol y este gen hace mutar los colores entonces pues puedes cruzar eh... varios tipos de de betas varios colores y eso se se transmite a la siguiente generación y los hijos nacen manchados con diferentes colores entonces ya eso pues obviamente les va cambiando el nombre ahora hay ahora que usted mencionaba en marino el pez payaso ¿verdad? o el Nemo ahora hay un Nemo en beta porque tiene los colores como el Nemo entonces se le denomina así como Nemo eso es un beta que ahorita está de moda en Tailandia salió más o menos hace como dos años entonces a Costa Rica hace como un año había llegado ya acá también están los famosos fancy que son de colores variados están los Hellboy están Hellboy por el personaje de la película Hellboy por el personaje de la película si tiene la mayoría del cuerpo rojo le pasó lo de Nemo y le pasó lo de Dory se les cambiaron los nombres por las películas todo esto si hay que ser muy consciente que estos son nombres comerciales nombres a la hora para lograr vender los dos betas estos compañeros asiáticos inventan nombres con respecto a tal vez algún personaje de moda y con eso ellos logran una venta más exitosa el Hellboy el Nemo hay uno que le llaman Samurai Warrior y así diferentes que esos nombres llaman la atención y la gente se emociona a la hora de adquirir un beta el pez koi el beta koi en que consiste el beta koi este es un beta también que es está en la categoría de mármol ellos tienen manchas en el cuerpo como ver una carpa igual tienen manchas rojas amarillas verdes negras hay uno que le llaman tancho igual igual que la carpa tancho es totalmente blanco con una mancha roja en la frente la diferenciación del macho hembra la la tiene su diferenciación visible verdad bueno si hay que tener cierta experiencia verdad para lograr este saber hay un dismorfismo sexual entre macho y hembra cuando son de aletas grandes es más fácil porque el macho desarrolla más aletas entonces obviamente ya sabemos que es un macho y la hembra queda con aletas más cortas entonces es más fácil pero como lo comentábamos anteriormente con los placats como son colas cortas entonces las hembras y los machos son casi casi idénticos ahí cuesta un poquito más hay que tener un poco más de experiencia pero pero igual si ya con la experiencia si se puede diferenciar como ha crecido el gusto de los costarricenses por los betas es una industria que ha crecido en los últimos años especialmente o se ha mantenido cuál es la medición que hacen ustedes bueno en realidad si ha crecido demasiado creo yo que este bueno aquí hay muy buenos importadores en el país y siempre en las importaciones vienen cajas y cajas y cajas de betas verdad y también como esto ha ido evolucionando en tipos de colas en variedad de colores entonces no es algo que se quede estancado por decirlo así siempre viene un pez con alguna característica del cuerpo diferente y luego también los colores en un principio no era posible cruzar un beta verde con un beta azul y salía los hijos salían o verdes o salían azules ahora con este gen mármol podemos combinarlo y el hijo sale con los dos colores entonces todo eso ha ido en evolución para por el bien del hobby ¿verdad? ¿ustedes tienen alguna idea de la cantidad de peces beta que se venden en el país? ¿cuántos son criados aquí mismo reproducidos aquí en el país versus la cantidad que es importada? datos reales no tenemos pero sí sé que se traen muchos betas desde Tailandia de Indonesia de Singapur vienen muchos betas y yo lo he visto de hecho yo he traído varios ya en específico lo que hablamos ahora los HM los PK los Corona hemos traído bastantes ahora aquí en Costa Rica pues también hay bastantes criadores tal vez podríamos mencionar alías el castillo Don Milo Loaiza Jairo de Punta Arenas hay muchos criadores que también venden ahora la parte comercial del beta a veces pasa también que lo utilizan como él se adapta a cualquier casi que agua y cualquier ambiente a veces lo utilizan para mucho comercio para las bodas también a veces los ponen de centro de mesa de centro de mesa en alguna actividad los he visto también en fiestas de niños para que se los lleven los chiquitos correcto correcto entonces como lo decíamos como él se adapta tanto a cualquier agua y a cualquier ambiente entonces a veces lo utilizan para diferentes actividades y es bueno uno dice en parte es comercial pero también el beta también puede que sufra por esa parte si es una industria muy dinámica y yo yo asumo que la principal audiencia que pueden tener los betas son los niños que son verdad una audiencia que se impresiona mucho por los maravillosos y hermosos colores que tienen estos peces y los hacen un pez ideal para que los niños empiecen a responsabilizarse lo hablábamos un poco en programas anteriores acerca de esta terapia azul que hablábamos de cómo puedes darle a un niño pequeño una responsabilidad de mantener un pez como este que se supone relativamente fácil de mantenimiento así que me imagino que a este expo beta llegaron muchos niños para buscando un pez cómo iniciar en una mascota claro que sí este bueno en la expo beta tuvimos bastante participación los criadores que se presentaron al lugar a exponer sus betas y también a ventas lograron vender bastantes betas hubo familias que llegaron con sus hijos y también adquirieron los betas entre las personas que estaban participando una persona me comunicó que en México al niño o al muchacho cuando ingresa a la escuela ya le dan un beta entonces aparte de sus estudios y sus responsabilidades con el estudio también le dan ese beta para que lo cuiden en su hogar y le lleven un tipo de bitácora de cómo va el crecimiento cómo lo está cuidando qué está haciendo con el beta entonces pues eso les va formando también responsabilidad hábitos de responsabilidad y sensibilización para los diferentes organismos de la naturaleza ¿verdad? la diferencia del macho y la hembra ya no la explicabas pero no sé si el tema es un poquito extenso y lo podríamos dejar para después de comerciales pero por lo menos para ir haciendo algún apunte Pablo si alguien o un niño el papá dice mira qué interesante esto que están hablando hoy en el programa de acuariofilia marina quiero que mi hijo comience a dar esos primeros pasos en el pasatiempo de la acuariofilia ¿cuáles son los cuidados? ¿cómo seleccionar un beta? ¿cómo reproducirlo? ¿qué tipo de alimentación tenemos que darle? obviamente decías y apuntábamos antes que si son los famosos luchadores decían son los los gallos de pelea de los arrozales asiáticos ¿verdad? cuando se ven mutuamente entre dos machos ya están peleando de hecho en la exhibición ustedes tienen que ponerles una lámina que les impida la visibilidad entre un frasco y otro frasco ese es ese ese conocimiento que hay que hacer ¿cómo lo podríamos transmitir a las personas que nos escuchen para que comiencen a tener un beta bien cuidado ojalá puedan tengan la oportunidad de dar ese paso hacia la reproducción vivir esa experiencia como seleccionar la hembra en qué momento separarla para que el macho no la vaya a matar etcétera ok este bueno el tema de la reproducción es un tema un poco difícil no es un tema así como para para cualquiera hay que estudiar un poco el pez beta ellos al ser agresivos hay que usar ciertas técnicas para evitar que el macho lastime a la hembra y en ocasiones termine hasta matando la verdad cómo logramos esto perdona antes de que entremos en la parte propiamente de reproducción es yo adquiero un beta joven cuál es el proceso de maduración que tiene que alcanzar ese beta para que ya entre en su etapa de reproducción o ya los que se consiguen en el mercado ya tienen esa maduración hay que darle algún tipo de alimentación especial muchas veces no sabemos alimentar el beta entonces están en esos frasquitos y tal vez les damos más alimento de la cuenta y deterioramos el agua ok entrémosle tal vez a explicarle a las personas cada cuánto cambiar el agua de la vetera les gusta agua vieja agua nueva cuánta comida darle en qué momento darle la comida a esa botellita tengo que aplicarle algún acondicionador de agua algún anticloro o algún preventivo de no sé de alguna bacteria enfermedades frecuentes que podamos encontrarles ok ok como todo ser vivo como lo comentábamos anteriormente tiene su cuidado hay que tenerle las mejores condiciones el agua es importantísima porque es el ambiente donde él está siempre hay que cuidar los parámetros del agua ellos por lo general se mantienen bien en un pH de 7 o 6.8 que sería lo ideal entonces habría que hacer una medición del agua de cada hogar o de cada casa como llega el agua y dependiendo del pH que llegue pues ahí hacemos variaciones por lo general aquí se utiliza mucho lo que es la hoja de almendro hoja pero tiene que estar seca para que ella suelte ese colorcito negro que tiñe el agua que ellos les gusta y aparte de eso que eso baja un poco el pH para que esté más estable el agua entonces les gusta el agua vieja les gusta el agua vieja agua madura correcto si yo abro el grifo la llave de cañería y se me llena de muchas burbujitas cargadas de oxígeno eso le puede afectar al pez bueno no es recomendable el agua de grifo directamente de verdad porque varias cosas siempre el agua de grifo viene con una temperatura más baja que le vamos a provocar un shock de cambio de temperatura posiblemente lo vamos a resentir y si lo seguimos practicando posiblemente lo vamos a matar entonces que es lo que hacemos en algún recipiente plástico o algún campo donde podemos almacenar agua reposamos el agua usamos algún acondicionador para eliminar lo que es el cloro la cloramina si podemos calentar el agua un poquito tal vez a 27 28 grados ponerle una piedra o un motorcito ahí para que esté oxigenando el agua y con esa agua es la que vamos a hacer los cambios de agua del beta que lo ideal sería cada 3 o 4 días y se hace el cambio del 100% del agua o parcialmente se hace cambio de un 80% porque en ese 20% que quedó ahí está la colonia de bacterias y todo que eso controla los nitritos nitratos amoníacos en el agua entonces no es recomendable el 100% un 80% si sería lo correcto bueno hoy estamos hablando acá en acuarefilia marina de los peces los peces beta una variación de peces que crecen popularidad en nuestro país y que hemos incluido como un tema para discutir para analizar y para aprender en esta mañana de sábado acá en acuarefilia marina no se separe de nosotros vamos a un corte comercial y ya volvemos acá en Radio Monumental la radio de Costa Rica enseguida volvemos con acuarefilia marina un mundo marino en la radio gracias a la asociación costarricense de acuarefilia marina exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos acuariofilia marina está de vuelta estamos de regreso en acuariofilia marina por Radio Monumental y continuamos conversando sobre los peces beta Pablo estábamos hablando del agua creo que ya quedó atendido el tema pasemos a la alimentación cuánto tengo que darle de alimentación al pez beta con qué frecuencia tengo que darle qué tipo de alimentación es suficiente la alimentación de carácter comercial que hoy compro el frasquito y ya con eso es más que suficiente para el pez beta si lo quiero reproducir tengo que reforzar la alimentación hablemos un poquito más de la alimentación ok este igual regresamos como todo ser vivo debería tener una alimentación variada entre más este variada sea mejor va a obtener los nutrientes las vitaminas y todo lo necesario entonces este tenemos productos comerciales donde obviamente vienen ya cargados de proteína de vitaminas este de minerales que ellos necesitan pero este ahora tenemos la facilidad con muchos este alimentos vivos por decirlo así tenemos lo que se llama la damnia tenemos el se lo llaman la pulga de agua eso es lo que llaman pulga de agua si es un 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 bichito muy pequeño verdad que que viven en las lagunas también entonces ahora eso se va reproduciendo en aguas verdes aguas llenas de algas entonces esos pulga de agua o damnia es lo que le damos también de de alimento o alimento vivo les damos micro gusanos de avena les damos grindal larvas de gorgojo de maní que esas se usan poco porque son muy grasosas verdad entonces no es aconsejable dar mucho pero también es un un excelente aporte de proteína y de grasa verdad si yo compro el frasquito de que normalmente son unos pequeños peles unas pelotitas en un acuario como se yo la dosis que debo darle con que frecuencia ok cuando ellos están en crecimiento comen un poquito más verdad entonces sería aconsejable unas cuatro veces por día un par de pelotitas de esas que son comerciales dos pelotitas cuatro veces al día dos pelotitas cuatro veces al día cuando ya lo tenemos ya adulto verdad con su cuerpo totalmente desarrollado y sus aletas dos pelotitas en la mañana dos pelotitas en la tarde bueno yo creo que ese es un un buen santo y remedio porque muchas veces los peces sufren más por ese exceso de alimentación que les deteriora el agua que por el bien que queremos hacerles en darles más comida a la cuenta correcto correcto de hecho bueno no todos los los betas comen igual verdad habrán algunos que comen tres cuatro pelotitas y otros se comen solamente una entonces hay que estar atentos verdad también que que si él solo come una pues obviamente le damos una en la mañana y otra en la tarde verdad para no cargar el acuario de alimento que ese alimento luego se descompone descompone el agua verdad y puede ocasionar alguna enfermedad en el beta dice por ahí el dicho que se cuenta el santo pero no se cuenta el milagro verdad si yo quisiera dar el paso a reproducir los peces betas vivir esa experiencia yo me acuerdo cuando estaba chiquillo y empezaba con las aluminas y ya cuando uno le veía la panza negrita a la alumina ya uno estaba contentísimo porque iban a poner huevos entonces en el caso de los ovíparos y vivíparos el caso de los betas son por huevos y cuántos huevos pueden poner pero cómo lograr primero emparejar el macho y la hembra y qué cuidados hay contanos a ver ese milagro el santo pero no el milagro ok correcto este bueno como lo comentamos anteriormente es difícil reproducir el beta debido a su como son agresivos verdad entonces hay que tener ciertos cuidados para lograr reproducirlo lo que le aconsejamos a la gente es primero prepararse verdad con los alimentos necesarios para los alevines porque los alevines son tan pequeños tan pequeños que necesitamos este alimentos especiales podríamos hablar de la artemia podríamos hablar de infusorios podríamos hablar de microorganismos pero todo esto en miniatura verdad porque ellos son tan pequeños ahora imagínense la boca verdad para que otro organismo entre por ahí entonces todo tiene que ser pequeño cuando hablamos de pequeños podríamos buscar alguna referencia como para que las personas que nos escuchan tengan una idea de cuan pequeños son bueno ahora que lo mencionabas las olominas este cuando una olomina o un cupi nace tiene 10 veces más tamaño que un beta verdad entonces en ocasiones a veces este muchos compañeros han intentado reproducir y luego me llaman y me dicen no ya no no se logró no se pudo y le digo yo no tranquilo porque este posiblemente estén por ahí verdad pero usted no los ve porque son tan pequeños que a veces uno no logra verlos entonces a veces el macho inclusive se los echan a boca verdad entonces uno no los ve y uno dice bueno no tuve éxito pero hay que tener paciencia y con la paciencia vamos a ver que que si se va a lograr nos decías que el macho y la hembra o la hembra el macho es muy agresivo para con la hembra como a ver como se logra eso ok vamos a utilizar un recipiente ojalá plástico porque el plástico este ayuda a mantener un poco más el calor verdad y necesitamos una temperatura entre 27 y 28 grados entonces depende de la zona verdad este habrá que usar algún calentador de agua o si es de alguna zona caliente pues este sería lo ideal en algún frasco pequeño tal vez este digamos que unos 20 centímetros que tenga llenamos el agua a 4 dedos lo que usamos son 4 dedos que son no sé que media podría ser 10 centímetros 10 centímetros de agua tiene que ser poca agua y primero incorporamos al macho luego incorporamos a la hembra pero la hembra la ponemos en un recipiente plástico que el macho la puede haber pero que no la puede agredir y esperamos a que el macho haga lo que llamamos el nido el nido de burbujas cuando el macho ya tiene el nido de burbujas entonces si y ahí liberamos a la hembra como sabe uno cuando ya terminó esa tarea porque uno ve que comienza a formar las burbujas pero como sabe uno cuando para hay que deja de uno tiene que estar midiendo ese nido y ver que ya no crece más como para saber si ya ya paró de construirlo mira como hay de todo hay machos que hacen unos nidos espectaculares verdad que casi que tapan todo el espacio donde están y hay otros que hacen unas pequeñas burbujitas y ya con eso ellos simplemente dicen ya no voy a hacer más nido y con esto me la juego verdad como dicen entonces no hay como un parámetro como para decir este la soltamos ya o no verdad porque hay gran nido o un pequeño nido lo que necesitamos ver es un pequeño un pequeño nido donde se ven un montón de burbujas cuando vemos eso soltamos a la hembra entonces quiere decir que ya está el macho preparado para acoger a la hembra verdad y luego ahí ella va al nido ella se va a ir a donde está el nido siempre y cuando haya química entre ellos verdad perdona que te interrumpa si es que no me falla la memoria de aquellos años cuando yo tuve va a ser normal que el macho golpea a la hembra por un momento por eso por eso la botella verdad la botella donde donde él la puede ver pero no la puede agredir entonces con eso evitamos un poco la agresión pero cuando ya la sacas de ahí siempre va va el macho va a hacer unos intentos de golpearla si hay de todo verdad o sea hay machos que son muy gentiles que simplemente le hacen un pequeño baile a la hembra como para traerle al nido y hay otros que simplemente van y le dan un golpe y dicen aquí mando yo y véngase para el nido entonces esa agresividad es parte del cortejo de ellos verdad entonces no hay por qué asustarnos verdad siempre y cuando estar atentos verdad que no vaya a ser mucho la agresión y que la vaya a matar pero si a veces pasa que si hay ciertos golpes ahí como para traerla a la hembra al nido ok entonces la hembra se va a arrimar al nido va a desobar el macho bueno va a fertilizarlos los huevos o me brinqué algo no correcto correcto si todo sale bien verdad y como les digo hay química verdad entre ellos la hembra va a ir al nido y el macho está obviamente en el nido ahí está haciendo burbujitas entonces ahí viene lo que llamamos el abrazo ellos se van a encorvar se van a pegar uno con el otro la hembra suelta los huevos y el macho los va a fertilizar los huevos van a caer al fondo del recipiente o al fondo de la veterita que estamos usando el macho los va a recoger del fondo y los pone en ese nido de burbujas que él hizo anteriormente ¿cuándo es momento de sacar a la hembra? ok los huevos es difícil verlos son como hablamos anteriormente son tan pequeños que a veces es muy difícil entonces por lo general los criadores calculamos dejarlos tres o cuatro días juntos ahí porque son varios abrazos varias veces que se van a abrazar varias veces que van a asobar entonces calculamos entre tres o cuatro días cuando ya el cuarto día entonces sacamos a la hembra para que el macho ya no la agrega y no pase nada la incorporamos nuevamente a su anterior acuario y el macho queda a cargo de lo que es el cuido de los huevos ¿cuántos huevos puede poner una hembra? mira hay varias técnicas una hembra bien alimentada con los alimentos que mencionamos anteriormente alimento vivo alimento comercial vitaminas hay que ponerla al sol de vez en cuando para que el sol le ayude en lo que es la producción de huevos los huevos más fértiles más grandes mejores y podríamos obtener hasta ochocientos huevos ochocientos huevos en una sola postura ochocientos huevos en una sola postura ahora lo difícil es lograr llegar a esos ochocientos adultos lo que estamos viendo ahorita es la parte fácil es la parte fácil pero como son tan pequeños cuesta mucho alimentarlos entonces al tener esa problemática de la alimentación entonces algunos se van quedando en esa etapa ¿verdad? y posiblemente ya no lleguemos a los ochocientos sino que puede ser que logremos sacar adelante unos cien ciento veinte doscientos mucho ¿verdad? entonces ¿cómo sé yo si tengo que retirar o no retirar al macho? bien decías vos que el macho se va a encargar de ese cuido de los huevos pero también el macho podría comérselos ok importante siempre regresar antes de la reproducción buena alimentación al macho y a la hembra antes de incorporarlos a la reproducción tienen que estar bien alimentados ojalá 15 días con el agua lo más limpia y buena posible con buena alimentación para que cuando ellos lleguen a la reproducción no tengan esa hambre o esa voracidad que los haga comerse los los huevos o los futuros alevines ¿verdad? entonces el macho tiene que estar bien preparado porque él tiene que soportar más o menos 8 días al cuido de esos huevos primero se da como lo hablábamos anteriormente esos 4 días en pareja para que se dé la apuesta luego no se les alimenta durante ese tiempo no se les alimenta no por eso los 15 días antes de preparación ¿verdad? bien alimentados para que ellos puedan soportar el tiempo de cuido de los alevines estábamos hablando de los 4 días de reproducción 2 días más para que eclosionen los huevitos y luego el macho queda al cuido de los alevines más o menos unos 6 7 días más permíteme antes de llegar a esa parte ¿cómo sé yo o cómo logro escoger una buena pareja para reproducirlo? porque ahora nos hablabas del abrazo y me estaba ya me refrescaba la memoria de aquella época cuando yo tenía y cuando el macho tenía las colas muy grandes le costaba dar ese abrazo no era como como muy bueno para para hacer un buen reproductor porque la cola era muy grande entonces ¿cuál es el perfil de hembra que debe buscar? ¿cuál es el perfil de macho que debe buscar? ok bueno yo diría que unos padrotes verdad tal vez con uno entre 6 meses 9 meses sería lo correcto lo ideal porque como lo mencionas en algunos casos como los HM los medialunas tienen colas muy grandes entonces con el pasar del tiempo las colas van creciendo van creciendo y ya ellos hasta llegan al punto que pasan más que todo en el fondo de la vetera o la pecera porque ya las colas les pesa mucho entonces a la hora de la reproducción sería casi que imposible porque ellos tienen que hacer el baile a la hembra tienen que abrazar a la hembra y todo entonces a veces se les va a dificultar más entonces tal vez escoger ejemplares entre 6 y 9 meses que es donde están más fortalecidos o están más fuertes por decirlo así a mí me daba un temor bueno un temor no me daba un dolor porque habían algunas prácticas yo no sé si ha cambiado el asunto o no ha cambiado pero en aquella época cuando un macho era así de grande le decían a uno cortele un poco las aletas para que no las tenga tan grandes obviamente nunca lo hice porque me parecía una una ingratitud pero no sé si eso ha cambiado bueno nosotros bueno aquí en el país no tenemos esa costumbre pero si lo he visto en otros países tanto con los betas como con los gupis este los asiáticos hacen los ponen en una tabla por decirlo así le abren las aletas y ellos le hacen un corte perfecto como para que el pez se vea tal vez que luzca más la simetría de las aletas que todas las aletas coincidan simplemente le pasan una navajilla para que el bisturí exactamente como para un número uno para que se vea bien para que las aletas coincidan unas con otras y también para que no tengan esa problemática de que estén en el fondo y estén ahí echados y no puedan moverse por ese peso de aletas pasan esos seis días que nos decías que el macho va a estar a cargo de los alevines sacamos el macho ok ahí estoy diciendo seis días más o menos pero lo que vamos a ver es lo siguiente cuando los huevos empiezan a eclosionar entonces se van a caer del nido entonces la función del macho es recogerlos y volverlos a incorporar al nido el proceso de la duración de la eclosión son entonces de cinco a seis días por ahí no no la eclosión o sea que el huevito reviente verdad y tenemos ya el alevín vivo son dos días dos días esto depende de la temperatura puede ser un poquito más puede ser un poquito menos dependiendo de la temperatura pero podemos decir que en promedio dos días entonces la función del macho va a ser cuidar estos alevines estos alevines se van a caer del nido cuando ellos ya empiezan a moverse verdad y reventar el huevo entonces se caen del nido el macho los recoge y los vuelve a incorporar al nido una vez que ya podemos ver que ellos tienen un nado horizontal como que ellos ya se pueden defender solos por decirlo así sin la necesidad que el padre los esté recogiendo del fondo llevándolos a la superficie y todo en ese momento es cuando ya nosotros retiramos al macho ok y viene la parte complicada de alimentarlos ahí es donde viene la parte complicada o ya había comenzado esa parte cuando está el macho al cuido de ellos también ahí ya se les empieza a dar este alimento en polvo los microorganismos los infusorios usamos espirulina en polvo todo lo que sea pequeño 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 porque necesitamos que le entre por la boca ahora ese animalito tan pequeño un polvito exactamente por cuánto tiempo ya a partir de qué edad de nacidos ya se pueden defender por sí solos este bueno para iniciar yo diría que tal vez 8 días comiendo este polvito o estos microorganismos a los 8 días ya le podemos dar artemia que la artemia también es algo muy muy pequeño los que conocen de artemia recién eclosionada recién eclosionada es un camarón diminuto por decirlo así entonces más o menos a los 8 días de vida ya le podemos incorporar un poco de artemia al mes ya le podríamos dar las famosas pelotitas estas que hablamos comerciales siempre y cuando sean finitas pequeñas hay diferentes tamaños entonces tienen que ser bastante pequeñas también por lo menos para no irnos con la inquietud ese día que participamos de esta actividad que organizaron ustedes hicieron una premiación vos estabas de juez que le evalúan al pez porque yo me quedé sorprendido de los detalles que tiene y la cantidad de radios y como se derivan en varios radios primarios secundarios etcétera etcétera como lograron ustedes aprender esos estándares internacionales y aplicarlos por acá como se logra hacer una premiación dentro de las diferentes variedades ok bueno estamos utilizando los estándares de la IBC que como lo comenté lo comentamos anteriormente es el organismo más más fuerte a nivel internacional que recule este tipo de de eventos verdad y cómo elegir este el mejor el mejor beta por decirlo así este este día el 9 de de noviembre que fue un sábado tuvimos varias categorías tuvimos los cola de velo tuvimos los corona tuvimos los dumbo los los media luna los hm y los hm placato y como decías anteriormente es toda una ciencia ahí para ir evaluando se evalúan los ojos se evalúa la cabeza se evalúa la boca ellos tienen diferentes aletas la caudal la anal la dorsal las pélvicas todo eso son nosotros lo evaluamos por puntos le damos 10 puntos a cada a cada parte del cuerpo del beta y vemos si él cumple digamos con con las especificaciones o con el estándar le damos los 10 puntos si tiene algún defecto entonces empezamos a bajar puntos y al final pues este se suman todos los puntos y vemos a ver cuál es el que que logró mayor puntuación y ese sería el que que ganaría primer lugar habían dos o tres jueces no me acuerdo hay mucha discrepancia en los criterios de los jueces o es tan preciso que se ponen fácilmente de acuerdo pues a veces es difícil porque nos la pusieron difícil por decirlo así porque llegó muy buena calidad entonces pues si es difícil elegir el ganador verdad porque al existir tanta calidad pues hay que evaluar todos los puntos bien bien preciso verdad para que para que el que gane de verdad sea el mejor verdad yo sé que es una pregunta muy muy amplia pero cuénteme o cuéntenos cuáles son los rangos de precios en los que andan los betas comúnmente ah caray esto es caprichoso verdad porque bueno por lo general hemos tenido verdad la el pensamiento o la creencia que un beta es algo barato verdad de dos mil tres mil colones cuatro mil colones cuando iniciamos hace 15 16 años conozco la de velo que era lo que llegaba acá eran de dos mil colones dos mil quinientos eso era lo que valía con el tiempo llegaron como les decíamos los hm los hm son los de cola grande y ya esos rondaban entre ocho mil doce mil colones ahora actualmente ha llegado mucho los placas los placas ya van de doce mil a veinte mil colones más o menos ahora esto es caprichoso y como yo le digo a la gente es lo mismo en gallinas es lo mismo en caballos es lo mismo en perros verdad no es lo mismo tener un perro que usted lo recogió en la calle verdad que tener un pastor alemán tener un doberman verdad que tenga el pedigrí verdad que exista algún documento que respalde verdad que eso es una raza pura entonces esto es igual en los betas este aquí actualmente el país han llegado ejemplares ya podríamos decir que tal vez hasta hasta los cien mil colones son ejemplares si eso ha pasado verdad pero ya ejemplares muy muy exclusivos con cuerpos perfectos aletas perfectas y colores que que el color es que no se veían hace diez años una cosa así José Pablo el tiempo nos está venciendo lastimosamente pero quisiera por lo menos terminar de mi parte con con una consulta que creo que es de mucha utilidad para quienes tienen betas las principales enfermedades y cómo tratarlas me acuerdo que en aquella época que yo tuve había una que era que les dañaba la boca y quedaban siempre como con la boca abierta y les costaba alimentarse pues cuáles son las principales enfermedades y cómo las podemos tratar ok bueno la enfermedad que nos acosa o nos molesta verdad en el mundo vetero el problema más grande que tenemos es un parásito que le dicen odilium o belbeth es un parásito que se pega al cuerpo a veces no está visible para nosotros entonces si no lo detectamos rápido ese parásito se va chupando al peso hasta que lo lleva a quedar flaco flaco y lo debilita y lo mata entonces hay una técnica para observar eso esperamos que esté de noche con un foco lo iluminamos y ese parásito brilla ese parásito tiene como una reacción a la luz cuando lo vemos entonces lo tratamos con sulfato de cobre o formaldehido también ayuda bastante ¿cuál es la vida promedio de un pez beta en condiciones ideales? bueno bien cuidado dos años y medio tres años más o menos inclusive bueno he escuchado gente que dice que está cinco años pero eso depende de las condiciones que se le den pero yo diría que dos años y medio es una una edad pues adecuada ¿a qué nivel se encuentra el productor nacional? es un nivel que compite con reproductores fuera de Costa Rica tenemos una buena producción aún hay espacio para seguir creciendo porque el hecho de que te escuché que se importaba mucho ¿cómo estamos en ese sector? ok este como les digo aquí hay varios criadores que han hecho un gran esfuerzo por traer ejemplares de Tailandia de Indonesia de Singapur se ha pagado bastante dinero por esos ejemplares entonces pues obviamente toda esa carga genética toda esa sangre ¿verdad? con buenos genes se ha incorporado ya aquí en Costa Rica y se ha logrado reproducir entonces ya creemos ¿verdad? que estamos este tal vez a nivel de Tailandia ¿verdad? con muchos ejemplares y pues obviamente tenemos como meta hacer lo que hace Tailandia Tailandia es un un gran exportador de peces a Estados Unidos entonces ¿por qué no Costa Rica en algún momento ¿verdad? ya con esta calidad de ejemplares que tenemos entonces tratar de sacar los peces a Estados Unidos ¿verdad? bueno hemos hablado de un tema muy interesante hemos hablado de los peces beta un boom que ha venido creciendo en los últimos años y que se respalda también con actividades tan hermosas como la que pasaron recientemente Expo Beta que tuvimos la oportunidad de participar allá con un stand de la asociación y que hoy hemos tenido la oportunidad de poder conversar acerca de este tema y educar un poco más a la población acerca de los cuidados que requieren las facilidades y el proceso para reproducirlo y las diferentes variedades que tenemos de peces así que pues agradecerte por estar con nosotros en esta mañana por acudir a este llamado y por haber sido parte de Acuariofilia Marina en esta mañana de sábado bueno muy agradecido mi nombre Pablo Chávez de parte de Gente Beta Costa Rica también saludar a toda la comunidad vetera ¿verdad? muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por apoyarnos ¿verdad? en esta lucha de poder mejorar el acuarismo y en este caso pues lo que es el mundo vetero si usted quiere conocer estos lindos ejemplares que hoy Pablo nos ha estado conversando pues desde la vueltita este 15 de diciembre por Canco en el centro de convenciones de Costa Rica a partir de las 11 de la mañana de ese domingo 15 la entrada es gratuita y pase por el stand de Gente Beta Costa Rica va a poder apreciar estos hermosos ejemplares que hoy nos han descrito que tenga una bonita mañana de sábado y nos encontramos Dios mediante de hoy en 8 días Acuariofilia Marina un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina de Acuariofilia Marina de Acuariofilia de Acuariofilia Marina